Lo que pasa es que está saliendo, pero él está adentro. Él está saliendo, pero el brazo izquierdo está adentro. Sí, nada que discutir. Vamos a ver, vamos a tener ocho goles, Julio. Ocho goles de anotar este tanto Ruiz. Está frente al esférico José Ruiz, el número 13. Para el equipo santo, Sáenz que se concentra. Podemos gritar, ¿alistamos garganta o no? ¿Tú qué dices? Vaya calentando. Ok, vamos a ir entonces con el disparo de Ruiz. ¡Golazo! ¡Gol! De la San Martín le pegó José Ruiz. Arriba, inalcanzable. Bien pateado el penal por Ruiz. Y pone el cuarto tanto para la San Martín. Cuatro alianzas, cuatro la San Martín, Julio. Muy bien pateado, ¿no? Muy bien pateado el disparo de Ruiz, este tiro de los 12 pasos. Inalcanzable. Así, me parece que así Sáenz haya podido adivinar. No llegaba. No llegaba. Sí. ¿No? Bien ejecutado. Arriba, con fuerza, con potencia. Buena dirección. Buena dirección. Nunca se puso nervioso también Ruiz. Sí, sí. Se fue con confianza. Cuidado que viene la respuesta de Alianza, este Carranza. Cuidado con Oshiro. Oshiro está en el área. Podemos cantar el quinto. Podemos cantar el quinto. Esa mano de parte de Torre nos dice que no. Esa mano de Torre nos dijo que no. Que no era momento del quinto tanto de Alianza. Ha quedado sentido Oshiro en el equipo íntimo, Aldo. Sí, el esfuerzo de aquella jugada pues ha hecho que les haga sentido. Lo están ayudando en estos momentos algunos compañeros de Alianza. Sí, Carranza lo está ayudando a estirar. Ahí vamos la reiteración. Llega bien Oshiro. Saca el remate. Muy bien, Torre, ¿no? Ahí, un calambre parece, ¿no? Sí. Parece un calambre. Parece, sí, es un calambre. La asistencia que le están dando es de calambre. Lo que ha corrido Oshiro también. Sí. Hace un tiempo desbordando bastante. Pero igual, mira, a 10 minutos tenemos otro partido. Sí, por supuesto. Gracias por traerme, Gerson. No, no, gracias por supuesto a la producción. Nos trata muy bien. Mira las fuentes piquedos que nos han traído. No, de todas maneras. ¿Y el agua? ¿Qué te parece? ¿Heladita o no? 4 a 4 el partido. Entonces, tuvimos 8 goles. No hubo cariño en la casa hoy día. ¿Recuerdas un partido con 8 goles? No recuerdo. Pocos. Pocos, ¿no? Vamos a ver que sale Castillo. En este tiro de esquina va a venir el centro de Roja. Bombeado Martínez que va a ganar a la Carranza finalmente. Reclama. Bueno, penal. Penal, 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 penal. Sí, señor. Penal. Penal a favor de Alianza Lima. Una mano estirada en el área. Nada que reclamar. Todos se miran. Sin embargo, el árbitro no titubeó. Y ha dicho que es un penal para Alianza Lima. A falta de 9 minutos, Julio. Vamos a tener un quinto gol. El noveno del partido. Selecciona, compañeros, creo que la mano de Biel. Víctor Malma. A ver. Carranza en el golpe de cabeza. Sí. Estiende el brazo derecho. Es una mano deliberada. Sí, porque está mirando. Con alevosí y ventaja. Claro, es rara porque está mirando el balón. Y encima salta raro porque salta dando la espalda. No, nada que reclamar. ¿Quién es Carranza, no Aldo? Sí, Juan Pablo Carranza. Perfecto. Carranza se alista. Yo alisto la garganta. ¿Alisto o no alisto, Julio? Con fe. Vamos, entonces. Puede llegar el quinto tanto de Alianza. Está Carranza. Le pega a Carranza. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Lima. Fue Juan Pablo Carranza para poner ese balón sobre la mano izquierda. El portero Torres bien ejecutado. Bien hecho el disparo de parte de Carranza para poner el quinto tanto íntimo. Alianza Lima 5, sí señor. 5 Alianza Lima. 4 a la San Martín. Festival de goles, ¿no? Que estamos viviendo hoy día en la Videna a través de las pantallas de Panamericana Televisión. Este torneo centenario en la categoría sub-17. Buena precisión. Buena potencia. La fuerza de vida. Y es inalcanzable este remate de los 12 pasos para el portero Sainz. Carlos Torres, perdón. ¿Qué mano, no? ¿Qué mano de Malma para complicar a su equipo? No se puede discutir con la reiteración que tuvimos que no había intención de Malma de impedir que ese cabezazo llegue al pórtico. Lo va mirando, ¿no? En la mirada ya notas la intención. Y ahora viene el árbitro también porque de todos los penales que cobró creo que no hay discusión en ninguno. Ninguno, sí, es cierto. ¿Cuántos penales se cobraron? ¿Tres o cuatro? Cuatro. ¿Cuatro penales, no? Cuatro. Cuatro penales. Cuatro penales. Claro, con el que se fallaron. Con el que se falla, Braya Molina. Cuatro penales, nueve goles en el partido, totalmente atífico, ¿no? Una situación que no la había vivido. Bueno, igual en el principio tú le dijiste a la gente que pase la voz. Yo les... Goles siempre hay. Yo siempre aviso a la gente. Pasa la voz, estamos en Panamericana, falta poco, por supuesto, para que culmine el partido. Sin embargo, este torneo continúa. Y siempre tenemos a protagonistas. Y muchas cosas que aprender, ¿no? De ambos chicos, sobre todo en la San Martín. Habrá mucho que conversar por la forma en cómo llegaron los goles de Alianza también. De hecho, ha sido uno de los mejores partidos que ha tenido el torneo centenario. Tanto Aliancistas como Santos nos han brindado, por supuesto, muchos goles, mucha emoción en este partido. Y todavía no acaba, Julio. Agárrate porque faltan seis malos descuentos. Y cuidado que llega el sexto. Cuidado que llega el sexto. Está llegando abajo. Torres de manos. Se le escapaba a Torres, ¿ah? Estaba adelantado. La gente había una falta de... El arquero de la San Martín, Carlos Torres. Con sufrimiento la hinchada de la San Martín, al momento que salió Torres. Sí. Sí, todavía ahí. Quedan seis minutos. Quedan seis. Seis y lo que dé el árbitro. Hablando, ¿se hizo o no? Sí. Vamos, vamos. Siempre viene el teléfono antes de contestar, ¿no? Me han dicho, ya han pedido cada videollamada, creo, para atenderlo ahí. Está preparando la garganta, ayer son para más goles. Perfecto. No te preocupes, Aldo. Ya demostraste que la garganta está bien. Sí, sí, sí. Nueve goles. Nueve goles, ¿ah? Sí, sí. La cosa es saber si domingo esté bien la garganta. Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, acá está. Las acciones paralizadas. ¿Por qué, Aldo? Cuéntame. Hay un jugador de Alianza Lima Sentido. En estos momentos lo están atendiendo. Al jugador de Alianza Lima, me parece Castillo. Es Castillo, ¿no? Sí. Se toma, me parece, la izquierda. Pierna izquierda, Calambre, ¿no? Calambre, Calambre. Se han esforzado mucho los chicos de ambos equipos, ¿ah? Mira, para que haya nueve goles en el partido. De hecho, que hay un esfuerzo, ¿no? De todas maneras. De todas maneras, ¿no? Está clarísimo. Nos han derechitado con muchos goles y golazos, ¿ah? Hemos tenido golazos. Ese resumen, yo no quiero saber cómo está chambeando, ¿no? El hombre que nos va a dar el resumen del partido con nueve goles. Está como loco, ¿ya? Claro. Y ¿sabes quién ha tenido más chamba? La persona que se encarga de cambiar el tablero, ¿no? Nueve veces ha tenido que ir allá. No le han dado descanso ni una chance le han dado. Nada. Y que ya venía de cinco goles de la Sub-15, recordemos que Alianza ganó 3-2 a la San Martín en el partido previo. Ahora, si tenemos que hablar de justicia, que por cierto no existe en el fútbol, ¿quién hizo el merecimiento, quién hizo el mérito para llevarse el triunfo en este cotejo, Julio? Yo creo que la San Martín siempre tuvo mayor disposición para el ataque, ¿no? Siempre tuvo mayor disposición. Aunque con los cambios se equiparó bastante Alianza. Sí, cuidado, cuidado. Ítalo Castillo se está equivocando por ahí la saga del equipo santo. Se confió Ítalo Castillo y respondió felizmente el portero Torres. ¿Recibió la autorización o no, Aldo? Sí, ya ingresó Castillo, ya está en el terreno del juego. Perfecto, con 11 jugadores ambas escuadras entonces. Este es... Escate, Smith. Cuidado con Ruiz que va atropellando. Revienta con todos Aens. Este es Salazar. Todavía hay tiempo, está Oshiro, cansado Oshiro, ¿no? Se lo entregó todo hoy día. Morina. Cuidado que va llegando por el costado izquierdo. Cuidado, cuidado con Andía. Este es Andía, va a sacar el centro Andía. Amada Andía. Balón que llega sobre la mía de Lunda. Pega el Acevedo. ¡Acevedo! Ese disparo de Acevedo. Fue apurado por la marca del jugador de la cita, pero importante también que se haya atrevido. No lo pensó dos veces el jugador. Se atrevió Acevedo entonces en ese disparo. Todavía tenemos minutos de fútbol. Julio. Y el marcador nos dice que Alianza tiene 5. Sí, señor. 5, Alianza. 4, a la San Martín. Qué partido. Qué partido que hemos visto hoy día. Buen partido. Hemos tenido emoción. Hemos tenido goles de todos los colores también. Porque han sido golazos. Los de... Yo me quedo con el primero de Lewis. Sí. Sí, fue sin duda el de mejor factura. Y un partido bastante leal, ¿ah? Sí. Bastante leal porque no hemos visto ninguna expulsión, ninguna falta artera. Vamos a tener un poquito más de tiempo de emociones, muchachos. Cuatro minutos más. Cuatro más. Ok, hay tiempo entonces. Todavía restan minutos para que la San Martín pueda equiparar las acciones. Entonces, todavía le va a quedar, una vez cumplido, los 90. Cuatro minutos más para empatar el Cotejiquín. Te puede decir Julio que lo voltee. Vamos a ver. Esto es fútbol, señores. Y estamos llegando a través de Panamericana Televisión con el torneo centenario. Estos son los menores. Estos son el futuro del país. Es el futuro del fútbol peruano. Y va Carranza por el costado izquierdo. A la marca está llegando Castillo. ¿Qué hace Carranza? La pisa Carranza. La muestra Carranza. ¿Qué hace Carranza? Atrevido Carranza. Se lo llevó Carranza. Cuidado con Alianza que puede llegar el sexto tanto. Está en el área Alianza. Está en el área Alianza. Cuidado que lo dejan pasar. Estaba pasando como si nada, como en su casa. Julio con muchas facilidades en el área de la San Martín. Ahora recupera Andía. Y va a salir Andía. Con dificultad Andía, pero pasa. Y abrió para Aguilar. Y este va a abrir para Pomalina. Por el costado derecho. Este es Pomalina. Está llegando la gente de la San Martín. Son tres hombres. A la marca va Smith. Lo va atrospeñando y empujando a Smith. Sin falta le dicen. Y ahora la latina Acevedo. Va retrocediendo a la San Martín. Pero todavía con la posición del esférico. Acevedo. La pide también Molina. El balón que llega para quién. Dime para quién. Intento jugar de memoria. Sí, venía bien. Venía bien la jugada. Tenían la posición de la pelota. La venían rotando bien. Bueno, me imagino que esperaba ahí el desmarque de Ruiz en todo caso. Va llegando Carranza ahora para Alianza. Limas. Cuidado que pasaba ese servicio para Oshiro. Y podríamos cantar el sexto. Este es Molina. De cabeza está cortando muy bien Rojas. Carranza que gira. Carranza que corre. Carranza que sirve para su compañero. Cuidado que se valienza Valenzuela. El pase hacia adelante. Está cortando bien Malma. Este Castillo pide a su compañero que suban con todo. Que se vayan al ataque. Este Ruiz abre por el costado derecho para Poma Lima. Levanta la cabeza Poma Lima. Y una falta de parte de Valenzuela. Aldo. Sí, sí. La falta de Valenzuela contra Poma Lima. Va a un tiro libre. Me parece que va a mandar al área. Ya faltando pocos minutos. Sí, pero deberían sumarse más. Con mayor decisión los chicos de la San Martín. Aprovechando. Mira. ¿Cuántos hay arriba? Tienes a Ruiz Yandía. Brian Molina al medio. Y los demás no... No tienen mayor decisión en ir y sumarse al ataque. Cuidado que este es... Ruiz. Perdió la... Pelota Ruiz. El balón que está llegando sobre... Ítalo Castillo. Y ahí está lo que no decía Aldo, ¿no? Cuatro más. Sí, la... Levanta el tablero Miguel Gutiérrez, el cuarto árbitro. Cuatro minutos más. Ok, vamos con cuatro más. Y ha cumplido los noventa en este partido. Cinco alianza, cuatro San Martín. Castillo que va hacia atrás para su portero Torres. Le está pidiendo Álvarez. También está abriéndose Salazar. El esférico que está llegando ahora sobre Aguilar. Va corriendo Aguilar. Este es Ruiz que pelea. Ruiz que recibe la falta. Es una cartulina María Aldo. A María para el volante de Alianza Lima Castillo. Sobre una falta muy fuerte sobre Ruiz. Pero no se están mostrando los chicos de la San Martín, mirá. Más allá de que no se debe jugar apurado, obviamente. Pero no se están sumando con toda la decisión ni acumulando peso ofensivo para poder emparejar el marcador. Intentaron a través de un disparo tímido en el equipo de la San Martín. Todavía hay tiempo, Julio. Todavía hay tiempo. Cuatro más, ¿no? Quedan tres minutos. Llegábamos uno de los cuatro adicionados. Va a ganar Castillo. Balón hacia adelante. Smith que hace lo propio en la saga de Alianza. Este es Molina. Se anticipa muy bien. Castillo. Hay una pierna, por supuesto. Sí, un tiro libre indirecto a favor de la San Martín. La va a cobrar rápido Malma. Se apura la San Martín. Se apuran los Santos. Y va subiendo, mira Castillo. Y va subiendo también Álvarez. Claro, ahora siga. Ahora siga lo que tienen que hacer. Que le pegue a Aguilar. Hizo caso. Ahí está. Ya subieron los hombres de la San Martín. Mira, son tres, cuatro, cinco, seis hombres. Siete jugadores que están en el área del equipo de la San Martín. Parece fiesta de promoción todos, ¿no? Arrimados. Emparejados, ¿no? Emparejados. Cuidado, aquí viene el servicio de Aguilar. El cabezazo que podía llegar Smith de cabeza. No pasa el peligro. La chalaca de quién estaba llegando ese disparo. De parte de Poma Lima. Me da la impresión. No llegó. No llegó. Era Cebedo finalmente, ¿no? El balón que no llegó sobre el arco del portero Sáenz. Arrestan todavía dos, Julio. Y Alianza va ganando por 5-4 en un partidazo el día de hoy. Le va a pegar Sáenz. Balón que está llegando sobre campo. Rival Martínez que atropella y termina cometiendo una falta sobre Fabricio Aguilar. Sí, fuerte choque del delantero. En este caso, Marco Martínez. Contra el once del equipo de la San Martín, Fabricio Aguilar. Quería jugar rápido Aguilar. Sin embargo, su compañero no se abría. Este es Castillo. Le va a pegar seguramente un pelotazo. Balón rodado para Ruiz. El taco que venía ahora para su compañero. Vamos a ver qué va a hacer Malma. El esférico que se va del campo. Muy largo ese servicio. Y va a salir desde el fondo Alianza Lima. Con toda la paciencia y la tranquilidad, por supuesto, que tiene. Sí, nadie los apura. Nadie los apura. No tiene la necesidad ya de... Con el marcador a favor. Hay música, ¿no? De fondo. Me parece. Cuidado. Va a pegarle Saenz para Alianza Lima en la salida. El esférico que llega sobre el campo rival. Apaga el celular, hijo. Este es Oshiro. Hay una falta, ¿no, Aldo? Sí, contra Castillo. Balón muerto entonces en campo de Alianza Lima. Van subiendo los jugadores. Cuidado con Carranza. Lo vieron, ¿ah? Va Carranza. También va Oshiro. Sin embargo, estaba llegando muy bien Álvarez para cortar la jugada. Quedan segundos simplemente para que el árbitro diga que este cotejo ha culminado. Está ganando Alianza por 5 a 4. Sí, señor. 5 a 4 a favor de Alianza Lima. Es el torneo centenario que llega a través de Panamericana Televisión. Y no me digas, ¿ah? No me digas que no te avisé. Este partido va a tener goles. Te dije que era un partidazo. Y tuvo 9 tantos. Cuidado que todavía tiene una más Alianza. Y puede venir acá la respuesta del equipo santo. Va llegando Andía. Revienta con todo. El árbitro nos ha dicho que este partido ha culminado una victoria, una victoria emocionante de parte de Alianza por 5 a 4 sobre la San Martín, Julio. Correcto. Un partido muy cambiante con un festival de goles. Muchos de buena factura. Y sin duda con dos equipos que nos dieron mucho, ¿no? Que se entregaron al máximo y que nos otorgaron un partido bastante vibrante. 5 a 4 gana Alianza Lima sobre la San Martín. Y cuando quiera Aldo Aquino nos avisa para que nos dé la palabra de alguno de los protagonistas del partido que hemos vivido esta tarde a través de las pantallas de Panamericana Televisión. A ver, un momento, Julio. Cuando hay felicidad, ¿no? Mucha felicidad de parte de los padres de los chicos aliancistas, obviamente. Van ellos a saludar a su tribuna. Marco. Marco, ¿qué tal? Estamos con Marco Martínez, el delantero de Alianza Lima. Marco, felicitaciones por la victoria. Un partido lleno de goles. Sí, lleno de goles ahí con la victoria. Siempre teníamos ese objetivo de siempre ganar y hacer los goles. Y todos los muchachos, ellos hemos jugado bien. Todos hemos jugado bien. Pero ya, pues llegó nuestra casualidad y ganamos contra la San Martín. Los goles siempre vienen de la banca de suplentes. Y esta vez se dio la situación, ¿no? Sí, a veces. A veces entro y a veces ocasiono goles. A veces no. Pero siempre sé eso conmigo. ¿Lo planificaron esto, el técnico de la banca de suplentes, para que los goles vengan de... Te puedo decir que a veces sí, al profesor. Pero siempre metidos al partido, ¿no? Y ya me vino mi gol y ya... Y ganamos con ese triunfo, ¿no? ¿A quién se lo va a dedicar? ¿A quién se lo dedica? ¿A la familia? ¿A alguien especial? Se lo dedica a mi mamá. Que está que me miro. Sí. ¿Estás un poco nervioso porque está la mamá ahí? Sí. Que la saluda la mamá y que la acompañe en los partidos. A ver, mandale un saludo. ¿Está la mamá ahí? ¿Dónde está? Ah, ahí está. Ahí está la señora. Te amo, le dice la señora. Siempre. ¿Te le dices la saluda a tu mami? Siempre te viene a ver seguramente en los partidos de Alianza. Sí, siempre. Ella siempre me acompaña en todos lados, que voy, que juego, todo eso. ¿En el barrio? En el barrio, imagino que ya eres conocido también, ¿no? Sí, en el barrio sí. A veces, ¿no? Que me molesta, que estás saliendo de la televisión y todo eso. Y ya, pues, ¿no? ¿Cómo te dicen de cariño? A mí me dicen macho. ¿Macho? ¿Por qué? No sé. No se lo puedo más puesto ya. Dile, Aldo, dile que tiene buena garganta la mamá porque le hemos tenido los 90 minutos gritando a nuestro lado. Está muy cerquita de nuestra posición. Su mami tiene una buena garganta, una buena voz, ¿no? Claro. Ha gritado, que da miedo. Mira, te está saludando y está con las manos. Mándale, saludos. Sí, mamá siempre me alienta, ¿no? Y mamá siempre grita. Díganle algo, señor. Sí, sí, lo amo mucho, amigo. Por las puras no es todo lo que estamos haciendo, de verdad que sí. Con mucho corazón, con mucha humildad, de verdad. Somos una familia muy grande. Somos la familia Isa Bravo. ¿Qué le va a preparar hoy día? Bueno, hoy día a él le gusta mucho el lomo saltado. Y eso le voy a preparar. De verdad, muchísimas gracias. Dice que te gusta mucho el lomo saltado y te está preparando tu mami. El lomo, sí, mi plato preferido. El arroz con pollo también. Ah, con presión esa. Es con presión. Sí, sí. O sea que buen banquete, Marco, para el año. Sí, ahora sí, a comer. Perfecto. Estamos también con Juan Pablo Carranza, compañero. Juan Pablo Carranza, uno de los baluartes también. Y fue el autor del quinto tanto. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, feliz. Porque hemos ganado y porque hemos quedado punteros, ¿no? Y ahora para la final, ¿todo preparado ya? Claro, aún no. O sea, siempre trabajamos día a día para mejorar y va a ser muy difícil ahora. Todo va a ser muy duro. Listo, Juan Pablo, muchas gracias. Esa es la palabra de los equipistas de Alianza Limba para este compromiso difícil que ha sostenido Alianza en el triunfo 5 a 4 sobre la San Martín. Perfecto, Aldo. Muchísimas gracias. Listo, Gerson. Muchas gracias a todos por su compañía. Nos despedimos hasta el próximo sábado, una de la tarde. Torneo Centenario a través de Panamericana Televisión. Que estén bien. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?